A pocos días de iniciar el año escolar en los colegios del país, es bajo el índice de alumnos matriculados en las instituciones educativas públicas de Valledupar y el Cesar. Adu Cesar, a través de su presidente, dijo que el gobierno local debe garantizar la salud de los alumnos, docentes y personal administrativo para evitar contagiarse con el COVID-19. Ratificar que los maestros estamos listos para volvernos a encontrar en la escuela del retorno cuando estén listas las condiciones, se hayan destinado los recursos, adelantar las inversiones, las adecuaciones, las adaptaciones, la salubridad, bioseguridad y no haya riesgo inminente. Mientras tanto, continuaremos bajo la modalidad de educación desde la casa y el gobierno debe garantizar los requisitos de conectividad, de equipos tecnológicos, guías, dispositivos necesarios, también respetando la jornada laboral definida. De igual forma, el respaldo financiero para la organización académica y curricular. Por lo tanto, nos mantenemos no a la alternancia. He de aclarar que Adu Cesar no ha sido convocada por la Secretaría de Educación Municipal de Valle del Parque a los comités de alternancia. Por lo tanto, no es cierto que hayamos avalado o aprobado la implementación de la alternancia en el municipio de Valle del Parque. Por lo tanto, seguimos rechazando la alternancia en estos momentos críticos de la pandemia del COVID-19.